Un gusto amigo que continúe con nosotros semana a semana. El día de hoy vamos a dialogar sobre lo que significa el juego para el niño. Más allá que un trabajo, más allá que una actividad de labor, es la esencia mismo de su vida. A través de él, el niño va a aprender de manera anticipada el mundo de adulto que le tocará vivir. Y va a pasar por las siguientes esferas. La primera, la del propio sujeto, donde descubre las funciones. La segunda, la relación con objetos, donde da rienda suelta a la imaginación. La tercera, con otros sujetos y los roles que desempeña. Y la última, con la naturaleza, la madre tierra, con todo lo que nos provee. La primera le vamos a llamar la autoesfera, donde es el niño con su propio cuerpo, que cumple los requisitos de ser el juguete, de ser el juego y de jugar con él mismo. Descubre sus funciones, desde percibir su propia voz, desde sentir su propio cuerpo, los movimientos, la posición. Nosotros podemos ayudarnos con ciertos instrumentos que emitan sonidos, como en este caso, esta pandereta, un chinesco. Pero él mismo va a producir los sonidos adecuados para conocer sus propias funciones a través de la exploración de su propio cuerpo. Lo mismo lo hace con el cuerpo de papá y con el cuerpo de mamá. Luego, alrededor de los seis meses, nueve meses, en ocasiones hasta el año, pasamos a la segunda esfera. Sería la microesfera. Ya conociendo mis funciones y mi cuerpo, ahora me toca conocer objetos. Y esta relación de objetos la grafico a través de la imaginación. Puede ser que este cubo represente para mí una nave, puede que represente un carrito, puede que represente simplemente lo que es, pero lo que más juega en esta etapa es la etapa de la imaginación. Y va por ahí entre los dos y tres años, hasta los cuatro años, para entrar posteriormente en lo que se llama la macroesfera. En esta macroesfera, lo que más interesa es ir observando lo que hacen los adultos y a manera de juego, emular, imitar a los roles del varón, a los roles de la mujer, a los oficios de papá y mamá, a los trabajos que la humanidad ha puesto probablemente desde el mismo inicio de la vida, desde la misma existencia se juega al hombre de las cavernas, hasta que se pueda llegar a jugar a la época de la galaxia. Una etapa muy importante que no la podemos desperdiciar. Nos ayuda hasta cierto punto adelantarnos a los roles de desempeño que tienen los adultos en la vida diaria. Siempre viendo al entorno, el niño va captando y va haciendo. Un poco entre lo que es la función, un poco entre lo que es la relación de objeto para tratar de conocer al sujeto, un poco la relación con otros y los oficios que él desempeña, para luego entrar en la última esfera, tan importante como las anteriores, que es la ultraesfera, donde el niño al contactar con la naturaleza, conoce lo que este planeta pone sobre sí, seres vivos y otros que no lo son, pero que están sobre él dándonos una relación de convivencia y que nos ayuda a través de esta gran actividad a vivir como niños y a hacer del juego, del juguete y del jugar una cuestión muy importante para la salud, como lo es el agua, el aire y la comida para la vida. Hay que tener conciencia como padres de que esta actividad es el desempeño diario de los niños. Por eso se dice que el juego para el niño es su actividad diaria y su verdad el cuento. Así que juguemos con nuestros hijos y proyectémoslos en el tiempo sin dejar de vivir el aquí y el ahora. ¿Te pareció interesante? Aquí hay más información. Por favor dale click y revísala, que te conviene.